Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinoza y pues bienvenidos a esta charla de aproximadamente 10 minutos, una charla corta para invitarles y motivarles a investigar sobre el Cantón Gualaseo. Esta charla la vamos a denominar Gualaseo y Gualaseología, aunque suene un poquito descabellado para los amigos, para algunos amigos tanto de las universidades como de la gente de a pie, digamos así. Gualaseo y Gualaseología. Vamos a revisar un poquito de qué se trata esto. Ya. En las academias y en las universidades a lo largo de la historia, si ustedes revisan pues no me crean, tienen que ingresar a las universidades. Y en diferentes universidades, diferentes universidades y academias en la historia, a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio terrestre, vemos que las universidades ofrecen cursos, seminarios, incluso maestrías y doctorados, por ejemplo, en estudios americanistas, estudios americanos o americanistas. Acordémonos que la ciencia, principalmente desde el modelo eurocéntrico, digamos decimos que la ciencia surgió en el siglo XVI y las academias, especialmente las academias científicas, se desarrollaron en el siglo XVI a pesar de que tuvieron como antecedentes ya la época medieval y también no solamente en Europa, sino que en otros lugares del planeta y del continente euroasiático y africano ya surgieron rasgos científicos. Sin embargo, siempre en los discursos, especialmente de la Ilustración de los siglos XVIII, se afirma que en el siglo XVI se dio el desarrollo científico y de las academias y el fortalecimiento de las universidades, concretamente después de la conquista de España hacia América y por supuesto eso alimentó a que Europa, en Europa se dé el renacimiento, la revolución científica en los siglos XVI y XVII. Pero, digamos que a partir de eso tenemos diferentes universidades europeas y norteamericanas que hablan de los estudios americanistas o americanos, estudios, hay maestrías en estudios latinoamericanos, ustedes pueden ingresar a cualquier universidad, hay maestrías y PhDs o doctorados en estudios latinoamericanos. También hay maestrías sobre estudios andinos de la región de los Andes, también hay estudios africanos, hay otros también estudios asiáticos, etc. Y además también tenemos los famosos estudios internacionales, yo lo pongo entre comillas internacionales, porque cuando se menciona estudios internacionales, básicamente lo que se estudia es Europa y Estados Unidos principalmente, principalmente, no digo que se estudia tampoco otros lugares, pero cuando se menciona el término estudios internacionales o relaciones internacionales, más se centra en los modelos de Europa y de Estados Unidos. Y bueno, entonces esos son los estudios de acuerdo a los territorios, a las zonas, estudios americanistas, latinoamericanos, andinos, africanos, asiáticos, estudios internacionales. Y además tenemos ya los campos de la ciencia, tanto en licenciaturas, en ingenierías, por ejemplo, la biología, la biología, sí, logos es estudio, es tratado y bio es vida, entonces es el estudio de la vida y de los seres vivos. La geología, geo es tierra, logos es estudio, entonces es el estudio de la tierra y de los suelos. La antropología, logos, estudio nuevamente, o tratado, o ciencia, estudia, antropo, es ser humano, es culturas y etnias. Entonces, bueno, inicialmente la antropología era el estudio del hombre, pero después del hombre no europeo, pero después ya se fue transformando y ahora prácticamente podemos decir en el siglo XX y siglo XXI, que es el estudio de las culturas y las etnias, principalmente que no son europeas, y europeas principalmente, sí, algo, Asia, África, América, etc. Entonces, esa es la antropología, el estudio de las culturas y las etnias no europeas principalmente, pero bueno, hay otras definiciones también, estoy dándolo lo más sencillo, en resumido. Sociología es el logos, estudio y socio-sociedad, es el estudio de la sociedad y principalmente de las clases y las estructuras sociales, sí, las clases sociales o las clases socioeconómicas. Y esta surgió principalmente para estudiar las clases sociales de los centros urbanos e industriales de Europa. La psicología es el estudio de la personalidad y la conducta de los seres humanos, principalmente, aunque también hay otros que dicen que hay psicología animal, hay psicología vegetal, etc. Pero básicamente la psicología es el estudio de la personalidad y la conducta humana. Y bueno, también, ante todas estas propuestas, tanto de los estudios territoriales, americanistas, latinoamericanos, andinos, africanos, internacionales, asiáticos, etc., y los campos científicos de la biología, la geología, la antropología, la sociología, la psicología, etc., o sea, la zoología también, bueno, la botánica, etc. Entonces, ante esto, no es descabellado del todo, teniendo estos argumentos, no es descabellado del todo, aunque seguramente algunos pseudocientíficos de las universidades y también que no están en las universidades, se rían un poquito de esto de la walaseología. Y bueno, podemos también hacer estudios de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, qué sé yo, de Manaví, y ponerle el término logos, ¿ya? Porque cuando uno estudia desarrollo local, y mi maestría es en desarrollo local, entonces lo que uno estudia es las localidades, las comunidades, los territorios. Entonces, walaseo es un lugar, es un territorio. Es un territorio que está en un mapa geopolítico y geográfico. Entonces, no es descabellado pensar que en algún momento los walaseños, y bueno, seguramente otras ciudades también, hablemos de la ciencia o las ciencias que estudia, o es el estudio de walaseo y el territorio walaseño, ¿sí? Entonces, habría que pensar cursos, y ojalá después de alguna maestría, así como hay estudios americanistas, estudios latinoamericanos, tener una maestría, o por lo menos un curso en las universidades y en las academias, que hablemos de walaseología, el estudio de walaseo y el territorio walaseño. Ya, como les había dicho, la palabra logos es una palabra griega, helénica, ¿sí? Del mundo helénico, griego, antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando del 500 o 1500 antes de Cristo. Entonces, logos es una palabra de lenguaje, de la lengua griega, helénica, europea, entre comillas, porque en ese tiempo no había como tal Europa como lo conocemos, con esa palabra, etc. Entonces, logos es el estudio tratado o saber, ¿ya? Walaseo, en cambio, es una palabra cañari, si revisamos la historia, es una palabra cañari y la etimología de walaseo, y también posiblemente tacalchapa, pre-europea o pre-hispánica, ¿sí? Es una palabra cañeri que es tacalchapa, posiblemente pre-europea, pre-hispánica, que es la palabra walaseo. Algunos dicen que es de origen chipcha, pero bueno, podemos decir que pre-hispánico y entraría ahí el chipcha. Significa, en muchos de los libros de historia nos dicen que significa río dormido, aguas tranquilas. Otros dicen que Wal fue un río, fue el actual río Santa Bárbara que cruza Walaseo y Chorjelegui-Sixix se llamaba Wal antes de ese río. Y Xiu se le denominaba el río San Francisco. Entonces, la unión de estos dos ríos donde está ubicado Walaseo, que es donde justo se conectan estos dos ríos, se denomina Wal y Xiu. Entonces, ahí se fue evolucionando a la palabra Walaseo, ya más mestizada, digamos así. Entonces, Walaseo y Walaseología es el estudio de Walaseo desde una perspectiva, ojo, una perspectiva interdisciplinaria. Podemos estudiarlo a Walaseo desde una perspectiva disciplinaria, multidisciplinaria, o sea, disciplinaria, una sola disciplina, qué sé yo, biología. O otro estudia Walaseo desde el punto de vista histórico, otro desde el punto de vista artístico, otro desde el punto de vista biológico, zoológico. Entonces, esa es una disciplina. Lo multidisciplinario es estudiar diversas disciplinas, pero sin relación. Y lo interdisciplinario es relacionar las disciplinas. Por ejemplo, biología con física, biofísica de Walaseo. O qué sé yo, psicoantropología, psicología y antropología de Walaseo, etcétera. Entonces, eso es lo interdisciplinario. ¿Y cuáles son las disciplinas que podrían aportar a los estudios sobre Walaseo? Y alguien que quiera, por ejemplo, puede estudiar cuenca, sería cuenca logía, o guayaquilogía, etcétera, o guayaslogía, no sé, algo similar tendría que buscar una palabra que no, o estudios guayaquileños, o estudios walaseños, etcétera. ¿Y cuáles son esas disciplinas que pueden aportar para un trabajo interdisciplinario? Pues efectivamente es la historia, la historia natural, social, artística, genealógica, la filosofía, desde la ontología, la epistemología, la fenomenología, el existencialismo, el materialismo filosófico, la teología también puede aportar al estudio de Walaseo, las ciencias naturales, como los biólogos, estudian a Walaseo, los físicos pueden estudiar a Walaseo desde el punto de vista de la materia y la energía, la química, pueden estudiar a Walaseo, los componentes químicos de la naturaleza de Walaseo, de los ecosistemas, la botánica de Walaseo, estudiar las plantas de Walaseo, los animales, la zoología de Walaseo, la cosmología, cómo miramos el cosmos, desde Walaseo, y qué estrellas, qué sistemas solares, sistemas solares, sistemas cósmicos, astros, se ven desde Walaseo. Las ciencias sociales también pueden alimentar el estudio de Walaseo, como la antropología, la psicología, la sociología, la economía, el derecho de Walaseo. Antropólogos que se especialicen solamente en estudiar Walaseo. Antropología puede aportar, la psicología solamente de Walaseo. Métodos cuantitativos alimentan a estudiar a Walaseo desde una perspectiva cuantitativa, experimental, con encuestas, observaciones, experimentos, test, big data o big date, etc. Con métodos cualitativos también podemos promover una ciencia de los estudios de Walaseo, como la etnografía, las entrevistas, las biografías, la observación, los grupos focales, etc. Yo les invito a algunas conferencias sobre Walaseo y Walaseología. Digamos, de alguna manera, habría que seguir profundizando y en algún momento tener los estudios sobre Walaseo o el estudio del desarrollo local de Walaseo, concretamente especialistas sobre Walaseo. Cuencanos, guayaquileños, españoles, estadounidenses, especialistas en Walaseo. Y promover el turismo científico. Walaseo, historia y memoria, que es una conferencia que yo les recomiendo, que tengo en mi canal en YouTube, como Elvis Orellana Espinosa. Ustedes ingresan ahí y van a encontrar estas conferencias. Walaseo, historia y memoria. Walaseo, historia prehispánica. Walaseo, historia colonial. Walaseo, historia republicana. Son algunas de las conferencias que les recomiendo. Tengo una conferencia también sobre el padre José María Vargas, biografía de un historiador, que también aporta al conocimiento de Walaseo. Es una conferencia sobre sistemas complejos interdisciplinarios. Ahí van a entender lo que estoy hablando sobre, cómo entender a Walaseo como un sistema complejo interdisciplinario. ¿Qué es la investigación científica? También tengo otra pequeña conferencia, resumen. ¿Qué es la metodología de la investigación y su importancia? La entrevista como técnica de investigación. La encuesta como técnica de investigación. El análisis documental como una técnica de investigación. Y entrevistas sobre walaseo y walaseología. Sería, entrevistas tengo en mi canal en YouTube. Y ustedes buscan mi entrevista que le hago al doctor Juan Cordero Íñiguez, que es un historiador. A Nelson Muy Cabrera, que es un arquitecto. A Edgar Avesillas, que es Saquicela, que es un artista walaseño, que sabe de música e historia de walaseo musical. Y Zach Hara, que sabe sobre gastronomía y la historia de la gastronomía de walaseo. A Guillermo Rodas Ulloa, que es un arquitecto. También conoce sobre walaseo y su historia. Jorge Criollo, que es un artista, magíster y docente de pintura y de artes. Jorge Criollo. También tengo otra entrevista con Fabián Serrano, que es un administrador de fútbol. Especialista en walaseo, administrador futbolístico. Y apasionado por el fútbol. Nelva Saruma, una apasionada por las artes escénicas. Conoce mucho sobre las artes escénicas de walaseo. Danilo León es un educador también que sabe mucho de walaseo. Octavio León también tiene una entrevista. Es un gestor deportivo y deportista de walaseo. Cristian Serrano, Cristian El Chopo Serrano, también es un futbolista que conoce mucho del fútbol. Acá, de la cultura del fútbol walaseño. Desde el 2000 hasta el 2020 aproximadamente. Bueno, estas son algunas entrevistas que yo les recomiendo para aportar en algún momento a tener una ciencia de walaseo. O unas ciencias que aporten a comprender y entender walaseo desde una perspectiva disciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria. Y ojalá en algún momento se haga una maestría o por lo menos un curso sobre walaseo. Y bueno, les invito a seguir en mis redes sociales, a mi WhatsApp que es el 593-995-3842-75 acá en el Ecuador. Walaseo, estamos en la provincia de la Suea y al sur del Ecuador. Me pueden seguir también en Facebook con mi nombre, como Elvis Orellana Espinosa, en Facebook, en YouTube. Sí, especialmente siempre les digo en YouTube. Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Sí, me pueden encontrar como Elvis Orellana Espinosa. Entonces, estos son mis aportes que tienen ciertos argumentos, cierta lógica. Y ojalá en algún momento, por más que genere en este momento, seguramente generará mucho chiste en algunos lugares. Y especialmente académicos y no académicos. Pero hay que formar algún momento a sí mismo, como hay psicólogos, biólogos y antropólogos, walaseólogos. ¿Sí? Que es importante para amar y conocer nuestro cantón y gente de fuera que quiera aprender sobre el cantón walaseo. Pasen bien con esto. Me despido. Un gusto. Chau, chau.